Productos notables, ejercicio resuelto, parte 1. Dice, si x más y es igual a 7 y x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 13, con esto te piden a y el valor de x por y. Este es un ejercicio clásico de productos notables, bastante clásico. Mira, te dan cuánto vale la suma de los números, te dan cuánto vale la suma de los cuadrados de los números y te piden cuánto vale la multiplicación. No sé si te recuerdas del famoso binomio al cuadrado. Es una formulita que junta a estos tres. ¿Cómo así, profe? Mira por acá. ¿Te acuerdas del famoso a más b al cuadrado? ¿Te acuerdas a qué era igual a más b al cuadrado? Muy bien, toma tu like. Era igual a a al cuadrado o el primero al cuadrado más b al cuadrado o el segundo al cuadrado más el doble de la multiplicación, ¿no? A multiplicado por b. Ahí está. Este binomio al cuadrado es el que vamos a aplicar en este ejercicio para resolver. En vez de poner a más b, vamos a poner x más y, ¿no? Igualito, igualito. a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab, solo que con x más y. ¿Cómo sería entonces? Mira, aplica por acá. x más y elevado al cuadrado sería igual. x al cuadrado, muy bien, más y al cuadrado, muy bien, más 2 multiplicado por x por y. Ahí está. Ahora lo único que hay que hacer es reemplazar nada más con los datos que tenemos y ahí se acabó. Sí, de verdad, ahí se acabó, mira. x más y, ¿cuánto es, profe? Acá está, por dato, x más y es 7, ¿no? Te quedaría 7 al cuadrado. Esto es igual a x cuadrado más y cuadrado. Acá está, por dato, es 13. Simplemente pongo 13 acá. Más 2 multiplicado por x por y. No, eso es lo que me piden, mira. x por y, x por y. Ya está. Me quedó una simple ecuación. Simplemente tengo que operar y se acabó. 7 al cuadrado, 49, ¿no? Este 3 pasa al otro lado a restar menos 13, igual 2x por y. 49 menos 13, muy bien, 36. 36 igual 2x por y. ¿Qué hacemos? Mitad, mitad. Mitad a 2, 1. Mitad a 36, 18. Y ahí me queda 18 es igual a x por y. Y ahí está, aplicando binomio al cuadrado a y, x por y, que era lo que me pedían. x por y, entonces, es igual a 18. A ver, sácale, sácale pantallazo. Muy bien, ahora sí, chicos, para cerrar este video vamos con un dato curioso. ¿Cuál es el dato curioso, profe, para este video? Les presento a todos ustedes este lugar tan impresionante, este lugar tan magnífico, tan histórico, tan único, tan legendario y faltan adjetivos para describirlo. ¿Sabes cómo se llama? Muy bien, toma tu like. Este lugar se llama nada más ni nada menos que el famoso Machu Picchu. Machu Picchu. Una de las maravillas, de las siete maravillas del mundo moderno. Y Machu Picchu, recuerda, era la capital de nada más ni nada menos que la cultura inca. La cultura inca, el imperio del Tahuantinsuyo, si quieres dile, el imperio de los incas. ¿Y dónde se encuentra por el lado Machu Picchu? Se encuentra ubicado en el departamento de El Cusco, en el Perú. El departamento de El Cusco, en el Perú. Ahora sí, sácale pantallazo.